Hola que tal amigos y amigas, en este video analizaremos de rápido el avance del nuevo capítulo de Hexatron Estados Unidos que estaremos viendo este lunes 26 de agosto. Estaremos viendo que Rojos y Azules se enfrentan por la fortaleza, un equipo rojo bastante confiado después del abrumador marcador de 10 a 0. Pero obviamente están muy confiados y ya se sienten los reyes del mundo. Además estaba leyendo los comentarios de que Goops, el jugador de fútbol americano, pues empujó a uno de sus compañeros en la celebración. No he analizado la escena, la voy a analizar el día de mañana y les voy a dar mi opinión. Pero siento que les está empezando a faltar humildad al equipo rojo. Siempre hay que tener humildad, respetar mucho al equipo contrario y con la humildad el triunfo sabe mejor. O ustedes que opinan mis amigos, que opinan del equipo de los contendientes que obviamente les falta entrenar, les falta motivación y les falta ganar. Y que opinan del equipo rojo que pues si dieron una gran cátedra de como se juega el Hexatron y ganaron con un triunfo muy abrumador. Pero eso no significa que esto haya acabado, esto apenas comienza. Díganme sus opiniones al respecto de todo este asunto. De mi parte ya ha sido todo, no olvides darle like a este video, comentar y suscribirte. Por tu atención gracias, hasta la próxima.